¿Quiere o no quiere aceptar la imputación? No la voy a aceptar, también tengo derechos. Por favor, señora Barrera, le indique que guarde la compostura. Estas fueron las palabras de Danéidy Barrera, más conocida como EPA Colombia, quien no aceptó los cargos a pesar de haberse grabado atacando el sistema de Transmilenio. En las que el pueblo se puede manifestar... El juez decidió que mientras avanza el proceso judicial, la mujer no podrá usar sus redes sociales y tampoco podrá tener contacto con la prensa. Además, tendrá que ir cada 30 días a los estrados judiciales. Tener en cuenta que el daño en bien ajeno es a título doloso, porque usted conoce que dañar las cosas y los bienes del Estado o los bienes de particulares o de las personas es un delito. El magistrado aseveró que a pesar de que se respete la libertad de expresión, existen límites cuando hay una intención de causar daño sobre un bien común y además en el momento en el que se insta a cometer dichos actos vandálicos por medio de las redes sociales. Ingrid Fonseca, Cable Noticias.